Estar en esta fiesta provincial, agradecerle la invitación un poco a la Subsecretaría de Escuelas Técnicas, con lo cual hicimos un convenio y hoy somos parte también de la parte del Ministerio de Deporte, vamos a realizar la actividad deportiva con todo el equipo, los profesores, la parte deportiva de volei, de fútbol, de padle, ajedrez. Y bueno, que los chicos disfruten de este día realmente, de este gran festival que creo que ojalá y el tiempo nos acompañe, será un éxito. Desde el Ministerio tienen una grilla importante de actividades deportivas, lo cual es importante también para la salud de los jóvenes, la importancia, ¿qué resalta usted? Sí, totalmente, más teniendo en cuenta que tuvimos dos años sin actividades, un poco se nota eso, se nota la falta de actividad y bueno, es por eso que también el gobierno de la provincia ha tomado al deporte como política de Estado, por eso que estamos tratando de estar en toda la provincia realizando actividades, como decir, porque creo que esto es salud, el deporte es educación, el deporte es realmente lo que necesita una persona para sentirse bien, así que sí, disciplina, ni hablar. Así que la verdad que muy contento de estar acá y bueno, como le decía recién, esto es para los chicos y espero que disfruten. Sí, la verdad que sí, bueno, esto va a ser un comienzo, seguramente el año que viene vamos a seguir trabajando, articulando la educación, pero a ver, creo que en lo deportivo está a la vista la cantidad de eventos que hay en toda la provincia, hemos regresado de Mar del Plata a los Juegos Nacionales de Evita, más de 850 chicos que han venido, yo regresé ayer de acompañarle a las personas mayores en San Luis con la Evita, hay muchísimas actividades, eso quiere decir que el deporte realmente está activo.